muy buenas y bienvenidos a mi canal muy buenas y bienvenidos a creep today en el día de hoy vamos a estar viendo un momentito al bitcoin este va a ser un vídeo corto en el que simplemente vamos a estar viendo cuáles son los dos posibles escenarios para bitcoin en el día de hoy y esta noche estaremos viendo el resto en directo ayer subimos un vídeo el cual es muy interesante así que os recomiendo que vayáis a verlo os lo dejo por aquí arriba en una tarjeta así que vamos allá vamos con el rápido análisis de bitcoin el cual actualmente lo tenemos rompiendo la resistencia de los 40.500 parece una broma parece una simulación pero fijaos lo que está haciendo el precio el otro día dibujábamos esta flecha que esperábamos el precio sobre la zona de los 39.000 38.000 para corregir un poco y fijaos como mágicamente la está cogiendo de soporte la verdad es que es bastante curioso lo que está pasando con el precio del bitcoin pero fijaos como ya lo veíamos ya lo anticipábamos en el rsi y estábamos haciendo todo el rato cuñas descendentes que hacía que el precio prácticamente explotarse actualmente esta que estamos viendo ahora ya ha roto la tendencia bajista al menos en una hora así que veremos a ver cómo avanza podría colarse de nuevo en esta zona de sobrecompra y eso nos llevaría a esa zona de los 42.240 que sería la siguiente resistencia donde tendríamos que ir a parar entonces lo que esperamos en el caso de que esta bandera termine de romper al alza es llegar a esa zona de los 42.240 y de ahí rebotar un poco pero mantenernos por encima de la zona de los 40.000 eso sería lo mejor que podría pasarnos en el día de hoy aunque todavía no debemos descartar una posible corrección hacia los 39.000 38.000 para coger un poquito más de impulso parece ser que al menos estas velas ya nos están empezando a dedicar al menos esa rotura de esta bandera que nos llevaría de nuevo a esa zona de los 42.240 que comentábamos el rsi pinta bastante bien el macd también pinta bastante bien y el gráfico en cuatro horas fijaos como si vemos el rsi que estábamos dibujando uno rompió y se mantuvo por encima uno se estuvo por debajo pero lo rompió y de momento se mantiene también por encima y la que he dibujado esta mañana sobre las últimas velas que estamos viendo en las últimas horas fijaos como lo está manteniendo todavía por encima así que veremos a ver si volvemos a alcanzar un rsi alto sobre una zona de los 77 80 85 y eso finalmente nos llevaría a los 42 mil 44 mil que esperamos ya desde hace bastante tiempo algo que tenemos que tener muy en cuenta y vamos a hacer especial énfasis tanto en este vídeo como en el directo que haremos esta noche es principalmente a la dominancia del bitcoin el cual fijaos como poquito a poquito está empezando a coger más dominancia y desde hace ya varios días desde el día 18 de mayo está empezando ya a tener una buena recuperación estos últimos momentos fijaos como hemos tenido una vela bajista donde el precio donde la dominancia ha bajado pero actualmente se mantiene por encima vamos a dibujar una línea por aquí que la veremos esta noche a ver cómo ha avanzado incluso si la ponemos por aquí actualmente estaría por debajo y sería lo más sensato porque estaría cogiendo todas las anteriores velas pero vamos a ponerla un momentito por aquí a ver si por un momento no la perdemos y mientras no perdamos lo que parece ser que va a hacer el precio es continuar avanzando mejor dicho la dominancia ya sabéis vuelvo a repetir que cuando a la dominancia del bitcoin sube normalmente las altcoins bajan entonces cuidadito con las altcoins porque actualmente aunque estén subiendo en el dólar porque el bitcoin está subiendo o al menos manteniéndose no perdiendo niveles importantes no perdiendo soportes importantes contra el dólar contra el bitcoin la mayoría sí que lo está haciendo y repito lo veremos esta noche lo veremos más tarde pero cuidadito con las altcoins ahora es momento de esperar con las altcoins o si no pues acumular un poquito de bitcoin o hacer un poquito de trading con bitcoin eso ya a gusto de cada uno la verdad es que me resulta sorprendente que esté manteniendo también esta flecha que dibujamos más o menos de forma al azar porque simplemente era lo que esperábamos incluso decíamos que esperábamos un retroceso hacia la zona de los 36 mil 300 y lo hizo prácticamente el mismo día que lo comentábamos esperábamos que lo hiciera por aquí y luego corregir pero de momento no está corrigiendo y si en algún momento toca esta zona de los 42 mil y no lo pierde entonces podríamos ir muy arriba podríamos ir finalmente a la zona de los 44 mil y eso también sería muy bueno tanto para el bitcoin para el mercado y para una futura altseason si vamos al gráfico diario tenemos ya una dos tres cuatro cinco seis siete y esta sería la octava vela diaria en positiva que tenemos y eso no ocurre desde hace ya muchísimo muchísimo tiempo esto es una tendencia muy muy bullish es una tendencia muy muy buena para el bitcoin y aunque en los próximos días quizá mañana quizá pasado en entre los 42 mil 43 mil tengamos dos o tres velas o incluso una vela bajista que nos lleve de nuevo hacia la zona de los 40 mil no debemos alarmarnos y la tendencia seguirá siendo muy muy buena la verdad es que lo está haciendo increíblemente bien estamos todavía en una tendencia alcista está entrando volumen la verdad es que está cogiendo muy buena pinta el mercado y como ya esperábamos y como ya decíamos el ciclo todavía parece ser que no ha terminado queda mucho ciclo por delante y seguramente los próximos meses los próximos dos tres cuatro cinco meses será de una tendencia alcista veremos a ver seguiremos avanzando esta noche estaremos en directo viendo un poquito todas las altcoins veremos cardano veremos bnb veremos un poquito todo ya os digo que cardano poquito a poquito está perdiendo soportes parece ser que esta zona de los 3.100 de momento no los quiere perder pero el siguiente soporte los tiene incluso por debajo de los 3.000 satoshis en los 2.908 así que tranquilidad esta noche la veremos fijaos como contra el dólar parece ser que está subiendo pero eso es simplemente un indicativo de que el bitcoin está subiendo pero vemos como contra las altcoins todavía no están superando ningún soporte ninguna resistencia así que cuidadito con muchísimas altcoins porque nos pueden engañar sin más espero que os haya gustado este avance rápido estaremos viendo todo lo demás esta noche recordad darle mucha caña al vídeo que subimos ayer y nos vemos esta noche con más un like un comentario sabéis que ayuda mucho y con ello estaréis apoyando al canal jol